¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un chiste de un perro que era muy inteligente, así es que dice que viene un señor a pedir trabajo a una casa, ¿verdad? Y llega y toca la puerta y sale el señor, el dueño, y dice, ¿qué se le ofrece amigo? Dice, ¿sabe qué oiga? Dijo, anda buscando trabajo, dijo, de lo que sea, dijo, no importa, dijo, si tengo que barrer, dijo, tengo que lavar el piso, dijo, yo trabajo de lo que sea, dijo el señor, ¿verdad? Y dijo el señor, dijo, bueno, dijo, está bien amigo, dijo, le voy a dar trabajo, dijo, nomás porque, ¿sabe qué? Dijo, necesito a alguien que me ayude a cortar el zacate, que me corte los árboles, dijo, entonces, sí, lo voy a contratar, dijo, ah, dijo, ¿sabe que también? Dijo el señor, dijo, le voy a encargar que me cuide a mi perro, dijo, que me lo bañe, dijo, que me lo alimente bien, dijo, este, también, dijo, porque este, él no debe estar, este, así, ¿verdad? Con hambre, con sed, así es que le voy a encargar mucho mi perro, dijo, en el refrigerador, dijo, este, hay unas tortillas, dijo, esas son para que coma usted, dijo, y también hay un poco de carne para que coma el perro, y dice el señor, oiga, ¿y cómo que me va a dar a mí tortillas? Dijo, y al perro le va a dar la carne, y dice el dueño, no, dijo, lo que pasa es que, ¿sabe qué amigo? Mi perro es muy inteligente, dijo, mi perro sabe sumar, dijo, por eso yo a él le voy a dar la carne y a usted va a comer tortillas, nada más así, solitas, dijo, ¿a poco sí? Dijo, si no, dijo, este, nada más vea, dijo, y le dice, Pichirilo, ¿cuánto es? Uno más uno, y le hace el perro, wow, wow, ya ve amigo, dijo que son dos, a ver Pichirilo, ¿cuánto son? Dos más uno, wow, 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 ya ve amigo, dijo que son tres, digo, por eso, dijo, la carne es para el perro y para usted la pura tortilla, dijo, ah, dice el señor, bueno, está bien, dijo, no, pues, este, mientras sea trabajo, dijo, no hay problema, no, pues ya, el señor se iba a trabajar normal a su, a su oficina, y el señor se encargaba de darle tortillas al perro, digo, la carne más bien, y la tortilla se la tragaba a él, pues, ya no le quedaba de otra, pero un día, dijo el señor, no hombre, dijo, ¿qué le voy a dar carne al perro? Dijo, me voy, me la voy a tragar yo la carne, dijo, al perro le voy a dar pura tortilla, dice, no hombre, ya que saca la carne, que la guisa ahí con chile, tomate y cebolla, la guiso, y que se la comen señor, y al perro que le avientan las tres tortillas todas tiesas ahí, al pichirilo, y este, pues el perro estaba acostumbrado de que, de que comía pura carne, y luego le estaban dando pura tortilla, no hombre, el perro que se enoja, y estaba, han visto cuando se enojan los perros, que se ponen a rascar la tierra ahí, tan rasque, 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 bueno, pues el perro estaba bien enojado, rasque, 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 la tierra de coraje, de que le habían dado pura tortilla, tierza, y en eso que va llegando el dueño, y que va viendo al perro que estaba ahí todo este, rascando, y rascando, y rascando, y le dice al señor, oiga, oiga amigo, que paso, dijo, porque mi perro está todo enojado, porque está rascando ahí la tierra, dice el señor, no patrón, dijo, este, no está enojado, dijo, lo que pasa que sabe que, dijo, le puse una cuenta, dijo, pero como le salió mal, dijo, la estaba ahorrando, no está tan rascando, ella, ya, 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 ya